Muy buenos días, bienvenidos. Arrancamos una nueva edición del show de la mañana listos, contentos, predispuestos para llegar al mediodía contando y mostrando todo lo que sucede. Señores, bienvenidos, muchas gracias por estar por allí. Nosotros nos sentimos muy acompañados que usted está allí. Trataremos de estar a la recíproca, de acompañarlos a ustedes, contando un poco la vida en formato de programa de televisión. Así como es, con sus alegrías y con sus tristezas. Todo lo que sucede contado y mostrado en el show de la mañana. Arrancamos, como siempre, en Pilchadito por Agustín No. Mirá qué lindo saco, un saco maravilloso el de hoy, con unas rayitas beige, con rayitas blancas. Camisita negra, florecita de tercio pelo en el ojal. La verdad que está muy lindo el saco, ¿no? Este es de la nueva colección, 16, 16, 15 y 16 en realidad, 15 y 16. La camisa negra muy linda, entallada, una camisa entallada. Lo que ven es tela abajo, todo músculo. Espectacular, está lindo. Muy linda, muy linda. Bueno, esta es toda la colección Agustino para este año, para el año que viene. Ya preparando todas las cosas para el verano. Y obviamente todo esto acompañado, pantalones negros, zapatos negros, de croco. Muy lindo, la verdad que muy elegante. Me gusta esto mucho. Así que lo podés buscar, podés buscar toda la inmensa colección de Agustino en cualquiera de los locales. En cualquiera. Mirá, tenés variedad. Yo acá estoy mostrando, ¿no? No sé si se darán cuenta ustedes. Día tras día, siempre cosas distintas. Una variedad única en la República Argentina. Nos decían hace unos días, y esto de verdad, ¿no? Una persona que se dedica a distribuir ropa en todo el país. No hay una colección en América Latina como la de Agustino. Bueno, no solamente nos viste a nosotros, sino ustedes vieron todas las estrellas de la televisión argentina. Y muy poco, muy poco se repite. Yo comparto a veces algunas cosas con Rial, nada más. Pero la verdad que la variedad es impactante. Lo podés encontrar en Duarte Quirós, allí en el Shopping de Duarte Quirós, en el Paseo del Buen Pastor, o si no también en Fray Mamerto Esquiu al 1400. Próximamente dicen que ya se está trabajando ahí en el Patio Olmos para nuevo local, para así toda la gente ya lo tiene prácticamente a mano y poder disfrutar de las colecciones de Agustino. Bueno, estamos listos para arrancar. Gracias a los chicos de Agustino. Me siento muy bien vestido hoy, la verdad que muy lindo. Bueno, como todos los días. ¿Cómo estás, Evelin? Ah, Lagui, ¿cómo te he venido? Aquí presente, aquí estoy yo, Lagui. Yo te veía de lejos, digo. Sí, de lejos, como me decís toda la mañana. De lejos te di venir, te conocí por el trote. Y ahí queda. Nunca me acuerdo cómo termina. Si, negra, tenés la cara, ¿cómo tendrás el escote? Ah, el escote. No, pero está blanco hoy, el escote. Sí, hoy estoy de blanco. Hoy el escote es blanco. Me estoy rebelando contra este mini invierno que tenemos. Sí, qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? No sé con quién hay que hablar. Tenés que hablar con algún casa tormenta. Sí, tengo que hablar con alguno de ellos. Que venga definitivamente, claro. Bueno. Vamos con los diarios. Diarios del día de hoy, tapita de los diarios.